¡Nueva! Y de nuevo Un éxito más Del sonido Y del grupo Guaduaduad Dinastía Pedraza ¡Aguibi! Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño Es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando Mi rumba Fenecí Si no me entiendes Si no comprendes Que por ti sufre Mi pobre corazón Me voy llorando Me voy sufriendo Me voy cantando De pena y de dolor Y desde San Juan Y desde San Juan de Aralón Y en la río Viejo ¡Vaya compa! Si mi cariño Es poco para ti ¡Vaya compa! Me voy bailando Mi rumba Fenecí ¡Fenecí! Si mi cariño Es poco para ti ¡Vaya compa! Me voy bailando Mi rumba Fenecí ¡Fenecí! 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 Fenecí Uy je je pa Uy je je pa Uy je je pa Ay corazón Dime dónde andas ¿Dime dónde andas? Uy je je pa Uy je je pa ¡Oye cómo suenan esas corcholatas! ¡Vas, corcholatas! ¡Vas, corcholatas! ¡Y eso es porque la estrella es sanida! ¡Vas, corcholatas! ¡Vas, corcholatas! ¡Así, así, así! ¡O así, o así, o así! ¡El doctor de la cumbia de rumba, César de Aquino! ¡Los de aquí, no! Yo tengo una noviecita Que le gusta cotorrar Es una linda gabachita Que es parís no sabe hablar Es una linda gabachita Que le gusta guarachar Ey gabachita Mueve tú la cinturita Ey gabachita Mueve tú la cinturita ¿Qué dice usted? Que es parís no sabe hablar ¿Qué? I don't know what you say ¿Qué estás con el grupo? Los de Aquino Con el grupo Los de Aquino Yo tengo una noviecita Que le gusta cotorrar Es una linda gabachita Que es parís no sabe hablar Es una linda gabachita Que le gusta guarachar Ey gabachita Mueve tú la cinturita Ey gabachita Mueve tú la cinturita Mueve tú la cinturita ¿Qué dice usted? Que es parís no sabe hablar Piano, 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 piano Yo soy el campanero Yo soy el campanero Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabosa Y la gente baila con esmero Cuando llena el trinar de mis gotas Y la gente toda se alborota Con mi ritmo alegre y puñanguero Con mi ritmo alegre y puñanguero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sonidero Con cariño y amor les complasco Pues pa' mí ustedes son los primeros ¡Ésale, ésale, ésale! El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Ya regresamos Ya regresamos Yo soy el campanero Del grupo más chingón de mi colonia y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabosa y la gente baila con esmero Cuando llena el trinar de mis gotas y la gente toda se alborota Con mi ritmo alegre y puyanguero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sonidero Un cariño y amor les complasco, pues para mí ustedes son los primeros Y esto se va hasta Monterrey ¿Cómo baila Johnny Fernández? El doctor de la cumbia y rumba, César de Aquino Hasta allá, hasta Brooklyn, Nueva York Producciones Liliana Esta es la rumba yema ya que te trae Víctor Cortés Pa' que goces sin parar Quiero que bailes al compás de mi rumba yema ya No te la vas a acabar Yema, 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 yema ya Los de aquí, no Y como dice, ¿qué dice? Yosti Cortés Arcelia Flores Baila Esta es la rumba yema ya Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Acompañado de las verdes palmeras Huele al aroma de rosas Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Con luces de las estrellas Baila mi cumbia arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Acompañado de las verdes palmeras Huele al aroma de rosas Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en mi bella arenosa Música El rey del timbal, soy yo, soy yo, cuando me pongo a tocar, todos salen a bailar, con mi timbal. Música Repicando por aquí, repicando por allá, yo soy el rey. Música ¿Los de aquí? ¡No! Música 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 Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Música Yo tenía una y se me fue, vino otra, qué placer, solo nunca me quedé, porque hay mucha mujer hacia el señor. Música 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 Ven y baila mi rumba cha cha cha, ven y goza mi rumba cha cha cha, Música 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Como baila como goza con mi rumba es otra cosa Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto